Muy especial, podemos ver todavía las gemelas Bella, vimos también a la campeona, desafortunadamente, porque para mí siempre lo será, Alexa Bliss, con su brazo dañado, pero Stephanie está, repito, aquí para algo especial. Y silenció a muchos que habían dudado de su posible reinado, te refiero a Ronda Rousey, salió de una manera explosiva desde el principio, arrasar con quien fuera, y la víctima, desafortunadamente para ella, fue Alexa Bliss. Y en tremendo escenario. Dames y caballeros, cuando pienso de la división femenina hoy día, una palabra se me viene a la mente, y esa palabra es orgullo. Me siento tan orgullosa de todas estas mujeres, tan orgullosa de que por primera vez en la historia, WWE tendrá un pay-per-view completamente femenino llamado Evolution. Y yo me siento tan orgullosa del combate por el campeonato femenino que vimos ayer en SummerSlam. Vamos a echar un vistazo. La siguiente contienda es por el campeonato femenino de Raw. ¡Por eso! ¿Quién está lista para un nuevo campeonato? Y Ronda Rousey toma el asunto bien en serio, aquí se nos ha hecho un desempeño absolutamente dominante. ¡Mira los ojos de Ronda Rousey, una mujer poseída! Digo, a ese mundo, ¿qué puede hacer Alexa Bliss? ¡Mira los ojos de Ronda Rousey, una mujer poseída! Y el título femenino de Monday Night Raw Ronda Rousey Nueva campeona de Raw Su primer título en WWE Felicitaciones a la mujer más frecia en el planeta Merecidísimo triunfo La noche de ayer Ronda Rousey se convirtió en la primera mujer campeona de UFC y campeona de Raw Especialmente me siento orgullosa de ella Porque sin mi visión y mi conocimiento de negocios Ronda Rousey no hubiese estado aquí en WWE Bueno yo vi lo que era este talento bruto y la hice brillar como un diamante Y aquí ella está brillando sobre todas las demás Bueno Ronda Rousey es alguien que yo he moldeado a mi parecido Es una calendona de los medios Se ha metido al universo WWE en el bolsillo Así como a mí todas estas mujeres quieren ser como yo Igual que ella todas quieren ser como Ronda por ende Así que sin más que hacer o decir Permítanme presentarles a mi protegida Oye pero que mujer está mal educada y tan linda la presentación de la jefa Me conmovió Me da la impresión de que la comisionada como que está tratando de sacar partido de la situación Tomándose el crédito de haber sido la que prácticamente moldeó a su imagen O sea a la imagen de Stephanie a la actual campeona de Raw No solamente eso No solamente eso Sino que tuvo la visión para traerla aquí Fue idea de ella Stephanie siempre siempre ha sido precursora de las mujeres Mira ni le dio la mano chicos No puede ser No puede ser No puede ser Stephanie siempre ha impulsado la división femenina Otra opinión Si de malagradecidos está lleno del mundo Me lo enseñó la abuela hace mucho tiempo Me gustaría saber cuál es la opinión de las superestrías alrededor del ring también Bueno y escuchaste a Natalia ayer y a las hermanas Bella más específicamente Mira escucha al público aquí en Brooklyn oriando el nombre de ella Si están gritando Ronda Rousey en mis oídos estoy oyendo Stephanie 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 Es cierto Que linda Que linda De nada de nada ¿Qué estás haciendo? Mira por primera vez esto no tiene nada que ver contigo Esto se trata de todas las mujeres alrededor Y también ¿Por qué están aquí en ringside? Ellas ¿Qué estás tratando de hacer Steph? ¿Te estás colocando por encima de ellas? Colócame a mí por encima de ellas Muchachas No, esto no puede ser Suban Ustedes merecen estar aquí a mi nivel conmigo Vamos Ronda Esto no es El comportamiento que debería tener una campeona femenina ¿Está bien? Tú me vas a decir ¿Quieres decirme eso? ¿Cómo ser campeona? Esto no tiene que ver con una campeona o con una persona Esto tiene que ver con todas nosotras Tiene que ver con la evolución femenina Con cada una de ustedes Nati Nati Tú eres la piedra angular de la división femenina Sasha Bailey Si no fuera por ustedes Y su lucha de hace tres años en NXT TakeOver hace tres años aquí en Brooklyn Espectacular, la recuerdo como ahorita Todo este movimiento ni siquiera hubiese despegado del piso Esta fue una lucha del año Impresionante Yo no soy Brock Lesnar Oh, golpe bajo Voy a ser una campeona aguerrida y voy a competir todas las noches Y estoy ansiosa por meterme en el ring con cada una de ustedes Sabes, Ronda, sí, estás en lo cierto, no eres Brock Lesnar De hecho, no sé quién eres Esta no es la Ronda Rousey que yo estaba presentando temprano hoy Esta es la Ronda Rousey Que simplemente quiere reventarla del brazo Yo recuerdo, yo sé cómo se siente eso Y mira la pobre Alexa Bliss Bueno, miren Alexa Bliss Vamos a echar un vistazo A lo que sucedió la noche de ayer Vamos, un poco de por favor Vamos a mirar Amigos, no hace falta narrarlo Miren el ángulo, mirenle el codo a Alexa Está contorsionándose Miren, miren eso Miren el desespero en la cara de Alexa Bliss Esto es dolor del peor Esto es dolor Eso no es luchar Yo no sé qué es eso Y damas, ella les va a hacer eso a todas ustedes Solo quiere hacer eso, romperte el brazo a ti Quiere romperte el brazo a ti Bliss, Alicia, Dana, a todas Eso es lo que ella quiere hacerles No dejen que ella se engañe Ella quiere eliminarlas a todas ustedes Sacarlas del camino Para que Ronda Rocks Y pueda estar aquí en el centro de la luz Esa es quien realmente es Ronda Steph, yo no estoy aquí para romperle el brazo a nadie Menos a ellas Solo a aquellas que sí lo merezcan Y la mira directamente Stephanie No, hay muchas mujeres que no lo van a permitir Es la jefa, papá Que no hay ninguna trombola ¡Es Stephanie McMahon! No No, no, no Tremenda derribada al estilo judo Nadie va a hacer nada ¡Nadie va a hacer nada! ¡Rosy! ¡Oh! Y la comisionada rápidamente dice ¡Me rindo, me rindo! Todas le tienen miedo Ninguna hizo nada Ninguna hizo nada No puedo creerlo Ahora las veo entrando Sí, a felicitar a Ronda ¡Qué chévere! Mira quienes están allí Bueno, hay un grupo que sí está Aplaudiéndola, rodeándola Felicitándola Entregándole el título que se ganó anoche En SummerSlam Bueno Esto quiere decir que Ronda Rousey Va a ser una campeona muy orgullosa Que va a aportar ese título Erguido Y no va a evitar ningún tipo de reto Eso queda bien a las claras Yo quiero saber ¿Quién podría ser una potencial retadora Para Ronda Rousey? Y lo voy a decir en algún momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!